Espera por favor Yo quiero hasta mañana Un día más no importa En la vida no es nada Comprobaré la verdad Y sentiré lealtad Lluvia sin sol Noche sin luz Tú eres la que me provoca este tormento Y quiero vivir Dame tu amor Para borrar el sufrimiento Que tú me has dado Lluvia sin sol Noche sin luz Tú eres la que me provoca este tormento Esperaré para calmarme esta locura Que me hace daño Tú muy bien conoces mis dudas Comprobaré la verdad Y sentiré lealtad Lluvia sin sol Noche sin luz Tú eres la que me provoca este tormento Quiero vivir Quiero vivir Dame tu amor Para borrar el sufrimiento Para borrar el sufrimiento Mi amor Y sentiré lealtad Y sentiré lealtad Tenergüe la que me provoca este tormento Que me provoca este tormento Lo que teеру Tú eres la que me provoca este tormento En tu amor Me envuelve Lluvia sin sol, noche sin luz Tú eres la que me provoca este tormento Quiero vivir, dame tu amor Para borrar el sufrimiento que tú me has dado Lluvia sin sol, noche sin luz Tú eres la que me provoca este tormento Gracias por ver el video Gracias por ver el video